Hola chicos, tengan ustedes muy buenas noches, les habla Irina Corena del área de permanencia y bienestar de la CUN. En el día de hoy vamos a desarrollar la jornada de introducción del programa de ingeniería de sistema. Nos acompaña el líder del programa, el ingeniero Leonel Lugo, quien va a estar a cargo de la presentación. Para nosotros es un gusto contar con ustedes esta noche y que hagan parte de esta gran familia CUNista. Es importante estar atentos durante estos días las jornadas de inducción del área de servicio para que diligencien todos esos links que son súper importantes para poder tener contacto y resolver todas esas dudas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces pues siempre tengan en cuenta esa parte. Esta noche no vamos a tener habilitadas los chats ni las cámaras para evitar todas esas distracciones que puede traer de pronto estar preguntando, interrumpir aquí al líder. Entonces todas esas dudas que de pronto ustedes tengan las pueden resolver en un link que hay en la cajita de las inducción de tecnología. Ahí van a estar todas sus dudas ante cualquier inquietud que tengan y nosotros se las vamos a resolver y pues también es importante el contacto a través de CamiTicket. Bueno, ingeniero, sin tanto preámbulo, los dejo bienvenido aquí a acompañarnos esta noche. Bueno, para todos, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí señor, se está escuchando, ya me indican acá. Listo. Bueno, para mí es un placer tenerlos ustedes aquí en el día de hoy. Agradecerles por creer en nuestra familia cunista, en escoger a la CUN como su medio de superación personal, superación profesional. Y espero que su estadía aquí sea muy, pero muy placentera, sea muy agradable. Que aprendan, que disfruten todo lo que tengan que disfrutar, porque de eso se trata, de disfrutar lo que hacemos. Tenemos, son estudiantes de ingeniería de sistemas, pero para mí ya son ingenieros de sistemas. Tenemos estudiantes que ingresan desde el primer semestre. Asimismo, como estudiantes que vienen con un reconocimiento de título por parte de alguna universidad que fueron homologados acá. Para todos ustedes, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Leonel Lugo Mendoza. Soy ingeniero de sistemas. De verdad, una profesión que llevo con el corazón. Una profesión que me ha dado a mí todo lo que tengo en la vida. Y pues los animo a que ustedes, este primer paso que dieron, pues comiencen a subir esos peldaños y poder nosotros llegar a esa meta. A la meta de ser un tecnólogo, de ser un técnico o de ser un profesional. Entonces, me considero cunista, 101%. Nosotros, los trabajadores, los colaboradores cunistas, los estudiantes, las personas, la comunidad de la CUN, son personas que tienen ya un corazón verde. Entonces, de verdad, bienvenidos y gracias por escoger a nuestra CUN como el medio de superación profesional. Ingeniería de sistemas. Cuando hablamos de ingeniería de sistemas y estamos, digamos, estudiando ingeniería de sistemas, estamos comprometidos ante el mundo. Somos esa parte que necesita la comunidad para poder transformar toda la parte social, implementando sistemas tecnológicos. Ingeniería de sistemas es una carrera, pues, que hoy en día, en Colombia y a nivel mundial, es muy apetecida. Por eso, en la CUN, tenemos algo muy, pero muy importante para el desarrollo de todos sus conocimientos y de todas las competencias. Me voy a permitir presentar pantalla. Estamos en la inducción de ingeniería de sistemas en la modalidad virtual. Pues, quien los acompaña es el líder nacional del programa de ingeniería de sistemas, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Asimismo, de la mano, estoy con el ingeniero Jair Humberto Bonilla, quien es líder académico y me apoya en todos esos procesos que nosotros necesitamos en nuestra institución. La modalidad virtual de la escuela de ingeniería de sistemas tiene tres ciclos propedéuticos. Importante esto y tener muy presente. Ustedes, cuando están en el primero, segundo, tercero y cuarto, van a estar en el nivel técnico. Si están en el quinto, seis y siete y cursaron sus prácticas y demás, llegan al nivel tecnológico. Y por último, de octavo, noveno y décimo, llegan al nivel profesional. Ahora, siempre he sido de los coordinadores a nivel de escuelas que en esta parte de ingeniería de sistemas que me gusta que el estudiante conozca su programa. Y entonces hay unos numeritos o hay una nomenclatura que es importante que ustedes conozcan. Cuando yo hablo de nivel técnico profesional, yo voy a hablar de un código llamado V de virtual, T de técnico y 15G es un consecutivo interno que nosotros tenemos. Cuando ya usted es graduado, ya usted es llevado a un nivel tecnológico, cambia la nomenclatura con V de virtual, G significa tecnólogo y 15G es la nomenclatura que tiene el programa. Y cuando ya llegan a las grandes ligas, ya llegan a tener los superpoderes de la ingeniería de sistemas, van a contar con el código B de virtual, P de profesional y 15G la nomenclatura interna de nuestro programa. Entonces, es importantísimo esto. Lo otro que yo siempre le he dicho a los estudiantes, es más, hace dos días tuvimos las inducciones de los estudiantes virtuales. Tenemos una malla y la malla es nuestro currículo, es nuestro plan de estudio. La malla actual es la VG002, pero siempre soy de las personas que piensan que al estudiante hay que enseñarle o hay que orientarlo a conseguir información, a tenerle información. Y entonces, uno de los puntos fundamentales que debe tener un estudiante es la malla, es su plan de estudio. Por tal motivo, vamos a indicarles a ustedes cómo entro a un plan de estudio, cómo consigo el plan de estudio de ingeniería de sistemas. Y entonces, en cualquier navegador, pues vamos a escribir en Google Plan de Estudios de Ingeniería de Sistemas. Entonces, nos va a salir una serie de links. Nos vamos acá a la primera. Y tenemos toda la información de ingeniería de sistemas. ¿Ok? Esta es nuestra página. Aquí ustedes pueden colocar cuáles son o pueden conseguir cuáles son las destrezas que vamos a tener. ¿Cómo nos vemos nosotros como profesionales? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Qué modalidad tenemos los tres títulos o ciclos propedéuticos? Tenemos, pues aquí, eh, información sobre nuestros cunistas. Tenemos información también sobre la manera o sobre la modalidad presencial que tenemos en Montería, en Cincelejo, en Ibagué y en Bogotá, en seis sedes. Asimismo, es muy importante que los estudiantes tengan esa confianza que están en una universidad, están estudiando en la CUN y que tenemos los códigos SNIES activos. Que nos avala para nosotros poder ofertar estas carreras. Entonces, nos vamos aquí a códigos SNIES y aquí tenemos los códigos SNIES de la modalidad virtual. Miren la resolución, ok, totalmente activa. Fecha de resolución del 30 de diciembre del 2021 y tiene una vigencia por siete años. Entonces, en todas tres tenemos esta información demasiado relevante e importante para que usted tenga presente que está estudiando en una institución legalmente. Aquí están los planes de estudios. De la modalidad virtual. Ahora vamos a descargar la modalidad. Perdón, esos son los de presencial y vamos a descargarlo de la modalidad virtual. Esta es nuestra malla curricular. La malla curricular me va a mí a permitir interpretar la siguiente información. Primero, los semestres y las asignaturas que veo por semestres. Segundo, importantísimo, esta información que les voy a explicar acá. ¿Qué significa este 32? ¿Qué significa este 2? ¿Qué significa este 64? ¿Listo? Esto significa que usted tiene 32 horas durante nuestro semestre en una asignatura. 62, 64 horas autónoma, que es el doble de la que nosotros tenemos. Y dos créditos que tiene la asignatura. Cuando usted está en el primer semestre, en la parte de abajo, dice que le corresponden 16 créditos. Y estas son las asignaturas que usted tiene que ver en el primer semestre. Informática y convergencia, habilidades comunicativas, proyecto de vida, cátedra de pensamiento cunista, circuitos básicos y laboratorios. Introducción a los sistemas informáticos, fundamentos de programación y lógica para escuela de ingeniería. Es importantísimo que usted descargue la malla. Y para el próximo semestre, cuando usted curse todas sus asignaturas y las apruebe, tenga presente las asignaturas que usted debe ver. ¿Listo? Hay asignaturas que se pueden llenar del cupo o puede llegar al tope máximo y nosotros debemos habilitar ese tope. ¿Listo? Para que sigan inscribiéndose los estudiantes. Por tal motivo, si usted tiene que ver, digamos, para el segundo semestre redes y llegó al cupo, llegó a su cupo máximo y no la puede matricular, pues en 24 horas, más o menos siempre tenemos nosotros y estamos revisando para activar los cupos. No matriculen otra asignaturas. Siempre matriculen las asignaturas que le corresponden a su nivel. ¿Listo? Importantísimo esa parte. Entonces, punto número uno y fundamental para los estudiantes, tener la malla, saber cuántos créditos me corresponden, saber cuáles son las asignaturas que yo debo ver en los diferentes semestres. Aquí en la parte de abajo están los créditos que tenemos en el primero, segundo, tercero y cuarto semestre son 16 créditos. Aquí hay estudiantes que vienen con reconocimiento de título SENA, ya caen en el quinto semestre y en el quinto semestre ellos deben tener 15 créditos en el sexto 16 y en el séptimo 17. Si por el contrario se le reconoce un reconocimiento de título por nivel técnico, tecnológico, perdón, entonces llega al nivel profesional y usted tendrá 14 créditos. 15 créditos 15 créditos 15 créditos y 16 créditos correspondientes para octavo, noveno y décimo. Entonces, esta información en cuanto a nuestra malla es demasiado fundamental. Ahora viene la característica de nuestro programa. Nuestro programa tiene tres líneas muy enfocadas conforme a lo que nosotros planificamos y queremos que el estudiante cunista tenga dicha competencia. Bien, la primera línea es desarrollo de software. En el desarrollo de software nos vamos para aplicaciones de dispositivos móviles. Nos vamos a profundizar en temas de aplicaciones de escritorios y aplicaciones web. Esas son las tres líneas que se manejan e incluso ya nuestras selectivas están en proceso de actualización por parte de las nuevas tecnologías enfocadas a dispositivos móviles y la aplicabilidad de las diferentes app para fabricar o para crear programas para dispositivos móviles. Luego nos pasamos a la parte de redes y telecomunicaciones en la parte de redes y telecomunicaciones nos vamos a enfocar a el diseño y la seguridad en cuanto a las redes. No simplemente cómo funcionan las redes, sino qué tanta seguridad le podemos implementar a nuestra red. Y aquí hay un punto muy importante y es que también nosotros tenemos ese plus para el tema de desarrollo de software. Y es que buscamos y le enseñamos, le creamos a los estudiantes, los orientamos a que ellos también creen software y aprendan a determinar las vulnerabilidades que este sistema tiene o que los sistemas tienen. Porque muchas veces nosotros creen, pero qué tanta seguridad tienen, qué tanto pueden ser blancos de un ataque de seguridad informática o en cuanto a la información. Entonces es muy importante que la seguridad nosotros las implementamos tanto para las redes como para las aplicaciones. Luego vemos la parte de telecomunicaciones y redes móviles. Este es nuestro enfoque en términos de redes y pasamos a la parte de contenidos interactivos. Aquí el estudiante también aprende a desarrollar competencias para desarrollo de videojuegos, modelamiento de 3D, realidad virtual, entre otras. Entonces es muy importante que usted tenga presente estas tres líneas que tenemos nosotros muy marcadas. Otra parte fundamental para nosotros y especialmente en la modalidad virtual y aquí siempre soy demasiado canso con los estudiantes. Una de las partes y son dos documentaciones que yo les digo a ustedes deben tener dos documentaciones. La primera, la malla curricular o el plan de estudio que acabé de presentar. La segunda, el calendario. Ok, el calendario. Vamos a mirar cómo tenemos el calendario. Voy a colocar aquí simplemente calendarios con. Le pico acá. Y mire. Programas presenciales y a distancia. Programas virtuales. Calendario académico virtual 2023. Cliqueo acá. Y me manda a un PDF. ¡Importantísimo! Ustedes están en un periodo llamado 23V04. ¿23 significa? Estamos en el año 2023. V, virtual. Pero uno es los estudiantes que ingresan en el primer corte. O nosotros en virtual, ya lo voy a presentar después, tenemos seis ingresos anuales. En este ingreso o este ingreso puntualmente es el 23V04. Entonces bajamos hacia donde dice 23V04 y llegamos acá. En este calendario, usted va a tener la oportunidad de ver todas las fechas. Miren, inscripción de aspirantes y homologados. Procesos de ingreso y admisión va hasta este sábado. Matrícula ordinaria va desde el martes 16 de mayo hasta el 5 de agosto. Solicitud de examen de suficiencia o prueba de reconocimiento de saberes. Y aquí me voy a detener. Cuando nosotros hacemos una solicitud de un examen de suficiencia o reconocimiento de saberes es porque la persona ha tenido experticia o experiencia en X campo. Por ejemplo, yo soy una persona que ha trabajado con bases de datos y que elaboro con bases de datos. Entonces, yo escribo, yo realizo una petición por medio de un ticket diciendo que quiero aplicar un examen de suficiencia. En estos momentos, para los estudiantes que entran por primera vez, van a cursar su primer semestre, ya no aplica el examen de suficiencia. ¿Ok? Cuando usted entra a nuestra institución, pues lo recibe el personal encargado de vinculaciones y ellos le dicen, usted tiene un reconocimiento de título, usted tiene un título que puede ser homologado, usted tiene experiencia y asimismo nosotros hacemos una planificación para examen y reconocimiento de saberes. Entrega de credenciales. Ojo, porque aquí hay estudiantes que dicen, lo que pasa es que a mí no me han llegado todavía mis credenciales. Las credenciales van a estar hasta el 8 de agosto. ¿Listo? Hasta el próximo martes, 8 de agosto. Homologaciones externas. Ya tiene su fecha. Reintegros. Explico esta parte de reintegros. Usted cursó este periodo. ¿Listo? Hizo su semestre, 23V04. Y desafortunadamente, por aquí hoy emotivo no pudo continuar el próximo semestre. Cuando usted vuelve a entrar, si ha suspendido por lo menos un semestre, debe solicitar reintegro para que nosotros podamos realizar actualización en nuestros sistemas. Un estudiante, después de tres años, y soy muy, pero muy claro acá, después de tres años de inactividad, ya tiene que empezar de nuevo si existe otra malla o una nueva malla. ¿Listo? Si nosotros consideramos que el estudiante, digamos, va en séptimo semestre y tuvo una inactividad y todavía el proceso o la malla está activa, podemos hacer un reintegro máximo a cuatro años. ¿Listo? Pero sí o sí, la reglamentación de la CUN nos dice que es a tres años. Entonces, ya hay algunos casos especiales que, pues, son tomados y analizados por un comité de programa. Cambios de programa, aplazamiento y retiros. Resulta que hay estudiantes que desafortunadamente no pueden continuar, se quieren retirar, se quieren cambiar de un programa, quieren cambiarse de la modalidad virtual a la modalidad presencial. Entonces, eso tiene unas fechas. Eso aplica exclusivamente para los estudiantes que vienen anteriormente, que va desde el 16 de mayo hasta el miércoles 26 de julio. Cambio de modalidad hasta el 26 de julio. Inscripción de estudiantes nuevos hasta el sábado 5 de agosto. Inscripción de asignaturas de estudiantes nuevos y homologados hasta el 5. Inscripción de estudiantes antiguo hasta el 5. Inscripción de créditos adicionales. Aquí quiero también detenerme. Cuando usted cursa por primera vez, no aplica para créditos adicionales. Quiero que lo tenga claro. Cuando ya tiene su segundo semestre cursado. Usted coloca un ticket y dice. Quiero hacer o nos indica que quiere hacer unos créditos adicionales. Pero sí o sí, los créditos adicionales tienen una fecha. En este caso va desde el 5 de agosto hasta el 8 de agosto. Entonces, ¿cómo es el proceso? Usted tiene ya sus asignaturas matriculadas. El 5 se habilita la plataforma para habilitar o para inscribir máximo 6 créditos. Cuando usted lo inscribe, nuestro programa SINU tiene una relación directa con el botón de pagos de la CUN. Y usted entra al botón de pago y allí va a encontrar la cantidad que debe pagar por esos créditos adicionales. Cuando usted lo paga, pues ya se hace efectivo esos créditos adicionales. Si usted inscribió créditos adicionales y desafortunadamente no lo pudo pagar. Pues, a los 14 días aproximadamente, el sistema comienza a hacer un barrido de información y esa asignatura quedará bloqueada para ustedes. Si usted en estos momentos se dispone a estudiar, pero desafortunadamente tuvo algún inconveniente, pues, y necesita aplazar, tiene plazo hasta el día 22 de agosto. Ustedes entran, se matriculan, dan su primera semana de clase, se le presentó algún inconveniente antes del 22 de agosto. Usted envía un ticket y nosotros lo relacionamos con el área financiera para que el dinero que haya realizado o los convenios que haya realizado se lo puedan aplicar para el próximo semestre. Ojo que nosotros netamente desde el programa, desde la coordinación del programa, estamos netamente con la parte académica. La parte financiera, hay un departamento encargado de darle todo el soporte que usted necesita. Entonces, nosotros desde lo académico, y lo aclaro, lo digo y lo expreso, no hacemos procesos financieros. No recibimos dinero. Ningún estudiante, docente, administrativo puede recibir dinero. Para eso existen las diferentes plataformas que tiene la CUM. ¿Esto por qué? Porque muchas veces hay ataques de ingeniería social donde usted lo llama diciendo somos de la CUM. Usted no. Nosotros no hacemos esa clase de, digamos, de solicitudes para pagos personales ni cuentas que no sean oficiales para nosotros. Quede también demasiado claro esta parte. La jornada de inducción va desde el 31 de julio hasta el 6 de agosto y estamos realizando estas inducciones. El periodo académico, y aquí me detengo. El periodo académico se divide en dos bloques. Son 16 semanas que tiene un periodo académico. Y nosotros lo dividimos en dos bloques. En un bloque usted ve cuatro asignaturas y en el otro bloque ve el resto de las asignaturas. O puede que vea tres y cuatro, pero siempre vas a ver asignaturas niveladas. En un bloque se ve una cantidad de asignaturas y en el segundo bloque se ve el resto de las asignaturas. Ahora, el primer bloque y el segundo bloque está compuesto por tres cortes. Y es importante que usted tenga muy presente estos cortes. ¿Por qué? Porque acá en virtual el estudiante no está obligado a asistir a clase. No está obligado a estar en los encuentros sincrónicos. Pero sí está obligado en cumplir un cronograma. El primer corte me dice que va desde el martes 20, martes 8 hasta el domingo 27 de agosto. El primer corte. Los docentes en este primer corte van a recibir un trabajo que le llamamos un ACA. Y van a recibir o van a darles a que ustedes realicen un examen. ¿Listo? Ellos tienen unas fechas específicas que son oficializadas desde el primer día de clase. Y aunque aquí me dice que el primer corte va hasta el 27 domingo. Si el docente y siempre nosotros, el ingeniero Yair y mi persona, hacemos un cronograma para que todos los docentes los cumplan. Y si para nosotros no es el domingo 27, sino el viernes 25, hasta esa fecha usted tiene que entregar el ACA o tiene que entregar el examen. La primera semana es una semana de inducción, etcétera. El docente da una introducción a su temática. Les explica qué vas a ver, qué vas a desarrollar en el primer ACA. Y de una vez deja habilitado el primer trabajo. Al finalizar la segunda semana, el estudiante debió haber entregado el primer trabajo. Durante la tercera semana, ¿qué se hace? Se habilita la evaluación. La evaluación usted va a tener dos o tres días para realizarlo. Ingeniero, qué pena, lo que pasa es que yo trabajo y yo nada más me dedico el sábado y el domingo para hacer mis trabajos, para hacer esto, esto y esto y esto. Y resulta que los trabajos tienen fecha límite del día viernes. Pues, mis estimados, hay unas fechas que hay que cumplir. Los docentes con ocho días de anticipación habilitan las entregas de los trabajos. Y con tres días de anticipación habilitan el examen. Entonces, dentro de los tiempos, el estudiante debe realizar las actividades. Entonces, para que lo tengan muy, pero muy presente, y soy demasiado enfático en esto. En las fechas de entrega. Si a mí un docente me modifica una nota después de una fecha de entrega sin mi autorización, tiene un llamado de atención. Entonces, aquí hay un orden y es unas fechas establecidas para entregar los trabajos. Y son colocados mínimos cinco días antes y siempre, generalmente, el 99.9% de las veces van de ocho días hacia atrás. Entonces, tenganlo muy, pero muy presente. Continúo con esta parte. Aquí hay periodos académicos y le decía que hay seis periodos para virtual en el año. Eso no quiere decir que usted va a hacer seis semestres. No. El estudiante que entra en el 23V01, o sea, el estudiante que entró en enero, ve su segundo semestre en el 23V03. O sea, ahorita con ustedes. El que entró en el 22V02, lo vuelve a ver en el 23V05, que es en septiembre. Y el que entró en el 23V03, comienza en el 23V06. En este caso, usted vuelve a ver o vuelve a cursar su semestre en el 24V01. O sea, el próximo año. Un periodo tiene dos bloques. Lo explicaba anteriormente. Entonces, en el primer bloque o el primer bloque va a estar dividido de la siguiente manera. Para el primer corte, tres semanas, vale el 30%. Para el segundo corte, dos semanas, vale el 30%. Para el tercer corte, tres semanas y vale el 40%. A la segunda semana, usted debe realizar el primer, la entrega del primer trabajo. Y a la tercera semana, usted realiza el examen. Pasamos al segundo corte. A la cuarta semana, usted realiza un trabajo. Y a la quinta semana, usted realiza el examen de ese corte. En el tercer corte, para la semana seis, usted entrega un trabajo. Y en la semana siete, usted realiza el examen. En la semana ocho, se hacen revisiones de todo y se cierra con los temas que tenemos pendientes. Todos los estudiantes, y ese es un lineamiento que yo le doy a todos los docentes. Nosotros, en Ingeniería de Sistemas, tenemos 62 docentes en la modalidad virtual. Los 62 docentes tienen, así, tienen que cumplir a cabalidad con estas fechas. Y en la séptima semana, debe el docente haber terminado al 100% con sus notas. Y el estudiante debe, debió haber cumplido con esto. Aquí hay algo que se llama 3-3-5. ¿En qué consiste 3-3-5? ¿Qué significa el primer 3? ¿Qué significa el segundo 3? ¿Y qué significa el 5? Pues, usted realiza en tres años, tres títulos y financieramente lo puede pagar en cinco años. Eso es un 3-3-5. ¿Qué pasa con el 23-V04? Si usted va a pertenecer o quiere pertenecer, o cuando se inscribió, le dijeron, es que usted en un año puede ver tres semestres. ¿Listo? Cuando usted esté finalizando el segundo bloque, cuando ya esté en la tercera semana, nosotros enviamos un formulario para que usted se inscriba. Y usted termina un viernes y el lunes está cursando el otro corte. O sea, no tiene vacaciones, no tiene receso. Y con eso, nosotros llegamos a realizar en un año tres semestres. Y si usted inscribe créditos adicionales, la carrera la puede sacar en tres años o incluso menos. Entonces, es algo que usted, pues, puede verse beneficiado siempre y cuando quiera obtener por este, por esta dinámica. Nosotros tenemos unas estrategias académicas y es que contamos con unos semilleros de investigación. Nosotros tenemos el área de investigación y el área de investigación siempre nos comparte los semilleros activos. Le enviamos un correo a ustedes donde usted decide si decide o no pertenecer a estos semilleros. Y si necesitan información adicional, pues, usted coloca un ticket, un CAMI ticket, y nosotros lo direccionamos al área de investigación para que ellos le profundicen y le expliquen todos los relacionados a los semilleros de investigación. Somos Academia Cisco. Nosotros nos convertimos desde hace aproximadamente ocho años en Academia Cisco. Y somos garante de esos cursos. Aquí hay algo muy importante y es que muchas veces los estudiantes dicen, ah, es que yo no quiero ver opción de grado. Yo no quiero realizar trabajo de grado, yo quiero realizar un diplomado en Cisco y usted lo hace y eso es homologable por la asignatura de opción de grado, tanto para el nivel técnico como para el nivel tecnológico y para el nivel profesional. También somos Academia, estamos con convenio con la Academia Oracle y con TESAUT. Estas son, pues, relaciones muy importantes que tenemos nosotros. Hasta aproximadamente el viernes pasado realizamos una reunión con Fortinex. Nosotros, desde hace 15 días, nos convertimos también en Academia Fortinex, donde los estudiantes ya pueden realizar certificaciones en esta área de seguridad informática o seguridad de la información. Y esto trae demasiados beneficios. También tenemos proyectos de aulas. Estos proyectos de aulas son proyectos, valga la redundancia, que nosotros tenemos, son estrategias que nosotros tenemos para que los estudiantes que tengan algunas dificultades, pues, puedan superarla. Nosotros, en Ingeniería de Sistemas, tenemos algo y es que hay una asignatura fundamental para nosotros y es fundamento de programación. Esta asignatura es muy importante. Y hay estudiantes que vienen con un reconocimiento de título y tienen cuatro, seis años que se graduaron. Entonces, esos estudiantes, si desean nivelarse en temas de redes, en temas de programación, tenemos a una persona, a un profe, que ellos realizan profundizaciones en cuanto a las diferentes asignaturas, perdón, en cuanto a la parte de programación y en cuanto a la parte de redes. Entonces, cualquier cosita, le preguntan a sus profes, mi profe, venga, yo quiero, pues, quiero nivelarme porque tengo ratos que no toco o no, no sé, fundamentos de programación y quisiera profundizar. Listo. Aquellos que están en fundamentos de programación y quieren profundizar, también, también pueden venir para este tipo de proyecto de aulas. Hablábamos también de la Academia Cisco, ahora, Coltezao, también tenemos convenio con IBM. IBM es una de las instituciones aliadas para nosotros donde el estudiante realiza certificaciones, realiza cursos, se certifica. Y, muchas veces, IBM lo incorpora dentro de su planta de trabajo o dentro de su recurso. Aquí hay unas preguntas muy, pero muy importantes. La primera, ¿es obligatorio la asistencia? No. Las clases son grabadas, pero el estudiante, digamos, se le recomienda, para no decir que tiene, se le recomienda ver, si la clase fue el día martes, puede tener tres días máximo para poder ver las grabaciones. Entonces, tenga muy presente que nosotros no realizamos o no calificamos asistencia. ¿Dónde veo mi horario? Listo, dentro de su perfil de Google, de Gmail, vas a encontrar, pues, el calendar. Y dentro de su calendar va a estar programada la sesión. ¿Quién asigna el horario de las clases? El docente. El docente realiza el horario y muchas veces, digamos, se hacen dos encuentros. Y el estudiante puede decidir en cuál de esos dos encuentros puede ingresar. ¿Dónde entrego los trabajos? Únicamente se entregan los trabajos por plataforma con digital. Si algo extraordinario pasó, que usted desafortunadamente tuvo una incapacidad médica y debe presentar los trabajos, ya el trabajo se cerró y demás, el docente lo comunica y ya nosotros vemos cuál es la forma de recibirlo. Entonces, si lo podemos recibir por correo o le habilitamos el espacio para poder recibirlo por plataforma. ¿Quién realiza mi matrícula? El primer semestre lo realiza la CUM, lo realizamos nosotros. Hoy, por lo menos, realizamos aproximadamente 120 matrículas. Y después lo hace el estudiante. ¿Opción de grados o diplomados? Pues sí lo hay. Desde el primer semestre, si usted ya tiene experiencia, pues puede estudiar con nosotros. Listo, esto es, digamos, el abreboca que tenemos nosotros para esta presentación. Pero, algo muy importante que quiero dejar muy en claro acá, y es que nosotros tenemos docentes de informática y convergencia que ellos van a empezar a profundizar toda esta información. Ellos van a darles a ustedes, digamos, las dinámicas, cómo vemos nosotros, cómo entregamos un trabajo, cómo lo subimos. Aunque tecnología le hace una inducción a ustedes en cuanto a plataforma, nosotros desde el programa hacemos también el acompañamiento. Entonces, eso es todo lo que teníamos nosotros que darle por el día de hoy. Mi nombre es Leonel Lugo Mendoza. Yo soy el líder, como les había comentado, de Ingeniería de Sistemas en la modalidad virtual y presencial. Tenemos a cargo aproximadamente 12.000 estudiantes en nuestra carrera. La CUN tiene aproximadamente 45.000 estudiantes. Somos la segunda universidad más grande que tiene el país. En la parte tecnológica, para nosotros, ya cuando empezó la pandemia, ya teníamos experiencia en esta parte. Entonces, no, para nosotros no es nada nuevo. Esto es el ADN CUNista. Lo llevamos en la sangre para ustedes y para brindarles una educación siempre con calidad y ser pioneros en lo que la sociedad quiere. Entonces, Irina, eso es todo por el día de hoy. No sé si tengo por acá al ingeniero Yair, que tenía algún inconveniente. No sé si puede levantar la mano mi ingeniero Yair, si te alcanzaste a conectar. Sí, señor, él está allí. Buenas noches. Listo. El ingeniero Yair es la persona, como lo había dicho inicialmente, la mano derecha que yo tengo. Es la persona que me apoya demasiado con la parte virtual. Entonces, mi ingeniero, nos quedan dos minuticos. Las palabras para usted. Y bueno, de mi parte, muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, buenas noches, queridos estudiantes. Me presento, mi nombre es Yair Bonilla. Quiero felicitarlos por la decisión que han tomado. La mejor carrera que pudieron haber escogido. ¿Listo, muchachos? Tengamos en cuenta que las tecnologías están dominando nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras formas en que nosotros nos desenvolvemos en nuestro entorno. ¿Listo, muchachos? Recordemos que hace 30 años, si queríamos pagar un recibo, teníamos que ir al banco. Si queríamos ir a estudiar, teníamos que ir a nuestra institución educativa. ¿Verdad? Si queríamos ir a nuestra mesa, teníamos que ir a la iglesia. Si queríamos divertirnos, teníamos que ir a algún sitio. Hoy en día, pues, gracias a la internet, pues, podemos hacer todo esto simplemente por medio de un dispositivo electrónico, ¿verdad? Y nuestro acceso a internet. El mundo está cambiando. La inteligencia artificial está ayudándonos a hacer muchas actividades que nos costaba mucho trabajo hacerlos hace un par de años, ¿vale? Hoy en día, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, ¿cierto? Que está evolucionando, pero la idea, muchachos, es que algo, algo impactante va a causar en nuestro entorno. ¿Listo? La invitación es a que estudien, a que investiguen, a que sean ustedes los propios arquitectos de su conocimiento, ¿vale? Porque en el ambiente virtual, lo más importante es, digamos, la intención que el estudiante tenga para adquirir su conocimiento, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el edificio G, la CDG de la universidad en el centro de Bogotá. Tenemos unos correos, tenemos unos medios de comunicación a disposición de ustedes, ¿verdad? Y con el mayor de los gustos vamos a atender todas las sugerencias y todas las necesidades que ustedes tengan, ¿vale? Como me dijeron, quedan dos minutos, no me extiendo más. Les agradezco el tiempo que me dieron, muchachos. Los felicito y bienvenidos a la CUN. Este es su hogar. Quédanlo mucho, respétanlo mucho. Y sobre todo, muchachos, saquemos la cara por la CUN. ¿Listo? Un abrazo, muchachos. Que estén muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias. Ya para culminar, chicos, quería recordarles los links que están en las cajitas debajo de los videos que van a encontrar en las inducciones que se han desarrollado durante toda esta semana. Súper importante los diligencias. Si ya los diligenciaron, no lo vuelvan a hacer, solo lo hacen una sola vez. Es importante el check link que aparece allí, que es esa cajita donde usted va a colocar todas esas dudas, esas inquietudes que tengan, para nosotros poderles resolver. Importante lo que habló el ingeniero Lugo hoy y es acerca del calendario académico. Por favor, súper importante que se ajusten al calendario. Todo está ahí bien cronometrado para que no tengan ningún inconveniente. Al igual que los Cami Ticket, súper importante, el medio de comunicación de ustedes con nosotros, con todas las áreas, con su programa, con financiera, con tecnología, es el Cami Ticket. Por favor, súper importante, aquellos estudiantes que no saben, por favor, pidan la ayuda, orientación con alguien que conozca en la institución o con un compañero que de pronto ya sé que de pronto han hecho algunos grupos por allí. Entonces, es súper importante el Cami Ticket. Recuerden que los asesores que los atendieron a ustedes al inicio de su proceso en cuanto a matrícula y eso no, ellos simplemente están habilitados para el proceso de matrícula. Ya otro tipo de procesos es el Cami Ticket, chicos, que es el medio de comunicación de ustedes y nosotros. Vuelve y les repito, porque siempre hay ese tipo como que de inconveniente. Entonces, todo tiene que quedar cargado en la plataforma para que podamos ver la traza de todos esos casos que ustedes nos cargan y todas esas dudas. No es tan solo. Permanencia y Bienestar los va a estar acompañando. Cualquier duda, inquietud en cuanto al manejo de la plataforma, piden la ayuda que íbamos a estar nosotros para enviarle todos esos tutoriales con los que contamos. Esta inducción queda grabada. No se preocupen. A partir de pasado mañana, tal vez ya los van a encontrar en Kuntuber todas las inducciones que se han desarrollado esta semana. Entonces, pues, no siendo más, Ingeniero Lugo, muchísimas gracias. Siempre tan cordial y atento a apoyar a todas estas jornadas de inducción. Y aquí también al docente Yair Bonilla. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que había muchas preguntas, pero quisiéramos atenderlos a todos, pero hay más de 500 personas en sala y no es posible de pronto todas esas dudas. Pero estamos muy atentos a toda esa comunicación que tengan con nosotros para resolverlo. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ingeniero. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Irina. Buenas noches y a todos los estudiantes. Bendiciones. Feliz noche. Ok. Gracias.